...detalle de calidad que ofreció el partido entre el Valencia y el Atlético de Bilbao. El tono general fue el dominio ejercido por los valencianistas, que discutieron de ese lanzamiento de Jique al Bosque. Solo al final fue eficaz la reacción del Atlético, que mostró su línea defensiva, aunque creara situaciones como este remate de Lorenz. André Noa le hizo falta a Pénez y el búlgaro intenta sorprender a Igui con ese lanzamiento a balón parado. Pénez mantuvo una batalla particular con los defensores del Atlético, en especial con Salinas. En esta acción, Alcorta agarra Eloy y Díaz Vega señala la falta. Tomás la ejecuta con habilidad, la pelota da en el travesaño, golpea Camaraza y después en las manos de Garitano. Observamos en la repetición el lanzamiento de Tomás y después el aso reflejo de Garitano, que resultó mortal para su equipo. Fernando establece el 1-0. Ese gol desestabilizó por algunos momentos el sistema defensivo del Atlético y los locales aumentaron sus oportunidades. En esta jugada, Toni encara la cabeza de Andrinúa y después se aprovecha del rechace. Al final, no logra superar a Igui. Y a los 42 minutos asistimos a la mejor jugada de la noche. Colaboran Pénez y Eloy. Fernando firma el momento estelar. Este lanzamiento de Fernando fue acogido con una gran ovación en las gradas del Luis Casanova. El Televín nos permite conocer con exactitud la distancia y la velocidad del balón en el lanzamiento de Fernando. 24 metros a 94 kilómetros por hora. En la segunda parte se mantuvo el dominio local. Primero con ese lanzamiento de Fernando, al tiempo que se iba demorando la reacción del Atlético. Aunque Loren dispuso de una oportunidad en una jugada que fue invalidada por falta a Eloy. Además, Igui se golpeó contra su propia portería. Esa es la falta de Loren Eloy y la oportunidad posterior con la lesión de Igui. A partir de ese momento, el Atlético ganó en velocidad y mejoró en ataque. A lo que contribuyó la entrada de Valverde que sustituyó a Loren. Es un remate de Garitano. Y después en el córner, golpea a Salinas y Sempere tiene que salvar a Andrinova. A un nuevo tiempo para otros detalles en el partido. Esa acción individual de Tomás. Y lo más importante es que está aquí en él. Todo de jugar.